De acerca el día de Halloween y los antioqueños ya están buscando su disfraz ideal. Personajes de encanto y superhéroes son los favoritos de esta temporada. La noche de brujas, comúnmente llamada Halloween, es una celebración esperada por muchos que disfrutan disfrazarse de sus personajes favoritos en las películas. Este año la producción inspirada en Colombia, Encanto, es la favorita para niños y adultos. Los personajes de Mirabed, de Bruno, eso ha sido como tal en el momento el boom, aunque sin dejar que continúan los superhéroes, los indios, los piratas. Los superhéroes no pasan de moda. Batman, Capitán América, Gatúbela y La Mujer Maravilla son los favoritos de los adultos. Este 2022 hay más personas que el año pasado buscando disfraz. Ya que este año ya no estamos en pandemia, entonces eso la gente está loca buscando su mejor disfraz. Están buscando para compartir en discotecas y llevarse lo mejor. Animales inspirados en series, reinas de corazones y piratas modernos también hacen parte de la tendencia para disfrazarse este año.